La persona que no te ha acostumbrado a estar en una silla de ruedas, ve que llevar una silla, llevar un balón, encestar, eso es complicadísimo. Nosotros estamos funcionando como Club Deportivo Minos Válidos Elche desde 1992. La ilusión que ellos tienen en jugar, la ilusión que ponen cuando hay que desplazamientos y dicen hemos perdido, pero hemos perdido por esto, por aquello, vamos a solucionar y tratar de que no tener los fallos y demás. Y les ves unas ganas. A mí el baloncesto que me apasiona, ya me gustaba cuando andaba y en silla de ruedas me apasiona también. He tenido la gran suerte de jugar a alto nivel y es que me apasiona. Va a ser ahora 15 años de mi accidente y justo después del accidente empecé a practicar el baloncesto en silla de ruedas. Yo vivo en Yecla, que de Elche está a unos 85-90 kilómetros y yo aparte de mi discapacidad también tengo un trabajo. Y después de mi jornada laboral, a las 7 y media, cuando termino de trabajar, pues vengo aquí a Elche. Y bueno, pues tarda una hora en llegar, empezamos a entrenar a las 9 de la noche y llego a casa aproximadamente, después de ducharme, a las 12 aproximadamente. De CaixaBank, si hace un esfuerzo para que nosotros, el baloncesto en silla de ruedas, sea más visto. Y CaixaBank, que además tiene una aportación a la Federación Española para ayudar al deporte y en este caso al baloncesto en silla de ruedas, pues tenemos que tener un agradecimiento a CaixaBank y a cualquier firma que se presente. CaixaBank puede ser un gran patrocinador para el baloncesto en silla de ruedas, puede aportar muchas cosas. ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias!